Es mi vida Y mis labios con los tuyos hacen que me lata el corazón Ah, ah, vivir sin el sufrir En la soledad que me acaba sin tener piedad Que me entrega a la obscuridad Y me ciega lo tenerte en mí Un rosa diamante amor Es raro y es de los dos Porque es tan sufrido Y a la vez tan hermoso Nos abriga en un solo corazón Lo nuestro es tan único Es algo dramático A veces lastima Pero cuando se ama No hay vida que lo haga morir Ya no puedo Y te entrego lo que tengo Lo que queda en mí Es absurdo No tenerte si naciste solo para mí Ah, ah, no sé vivir sin ti Dame de beber Si no me das de ti muero de sed Y convencida estoy de merecer Cada respiro que me da tu sed Es rosa diamante amor Es raro y es de los dos Es raro y es de los dos Porque es tan sufrido Y a la vez tan hermoso Nos abriga en un solo corazón Un rostro es tan único Es algo dramático A veces lastima Pero cuando se ama No hay vida que lo haga morir